Voy a colocar la toalla estiradita arriba de la manta o de la colchoneta Me voy a acostar sobre la toalla Voy a agarrar la toalla desde la parte de atrás por arriba de la cabeza Ancho de caderas, cuando largo el aire, junto los codos Y me asisto con la toalla hasta donde puedo Elongamos cervicales, dorsales altas, largue todo el aire y bajo vértebra Por vértebra, por vértebra, por vértebra Hasta que relaje la cabeza y los brazos Y vuelvo a tomar aire Y vuelvo a envolverme en la toalla La toalla me ayuda a subir Y bajo vértebra, por vértebra, por vértebra Por vértebra, por vértebra, por vértebra Por vértebra Por vértebra, por vértebra Por vértebra, por vértebra Por vértebra, por vértebra